¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y este es el Xiaomi Redmi Watch 3, una de las propuestas más interesantes, más completas y sobre todo accesibles del mercado y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más importantes. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, donde en este caso encontramos una línea bastante bonita, elegante y sobre todo versátil, ya que se puede adaptar a diferentes condiciones, tanto si tienes una junta como si tienes que ir a correr queda perfecto, en la pantalla encontraremos un recubrimiento en aluminio que le da cierto carácter deportivo diferente, me encanta esta presencia que tiene el reloj, de verdad se ve muy bonito, además de que tendremos un botón físico que te permitirá acceder directamente al cajón de aplicaciones. Si pasamos con las correas, como puedes ver, se ven de muy buena calidad, se sienten bastante bien, son obviamente en plástico, pero no son esas típicas correas que te dejan marcas en la muñeca o te hacen sudar excesivamente, la verdad es que están bastante bien. Contaremos con unas dimensiones de 42,58 x 36,56 x 9,99 milímetros y un peso de 37 gramos, unas dimensiones que no están nada mal para llevarlo prácticamente a cualquier lado y de hecho lo he estado ocupando para dormir, monitorear el sueño y sin ningún problema. Por la pantalla, uno de sus mejores apartados, encontraremos un panel AMOLED de 1,75 pulgadas con una resolución de 390 x 450 píxeles y un brillo de 600 nits. Como puedes ver, la pantalla es excelente, tendremos muy buenos colores, buenos ángulos de visión, excelente nivel de brillo y para condiciones del sol directo no tendrás ningún problema. A mi parecer la pantalla es uno de sus mejores apartados. En la parte de abajo tendremos sus diferentes pines para conectarlo y también tendremos diferentes sensores para el monitoreo del ritmo cardíaco, SPO2, entre otros muchos más. También tendremos un pequeño altavoz y micrófono ya que efectivamente vas a poder recibir llamadas con una calidad más que aceptable. Por supuesto, como no puede ser de otra forma, tenemos resistencia al agua 5 ATM, por lo que podrás realizar diferentes actividades o deportes acuáticos sin ningún problema. Y bien, ahora vamos a hablar de su interfaz, que como pueden ver es bastante amigable. En la parte principal vamos a encontrar diferentes widgets con información importante considerable que tú puedes ir cambiando. Por supuesto, yo por aquí he puesto lo más sobresaliente de mi día a día, mis metas diarias, ritmo cardíaco, también un acceso rápido al deporte, tenemos eventos, monitoreo del sueño y bueno, como puedes ver tenemos un sinfín de widgets que puedes ir agregando. Y por supuesto, la carátula principal la vamos a poder cambiar dependiendo de lo que estemos buscando o bien directamente en la aplicación de Xiaomi, que como saben viene un repertorio, un catálogo enorme con diferentes carátulas que se pueden adaptar a tu outfit o a tu día a día. En la parte de arriba vamos a acceder al cajón de notificaciones, también en la parte de abajo tendremos otros accesos directos donde destaca el encontrar tu teléfono, linterna o bien activar el modo de ahorro de energía que es una locura. Únicamente estará limitado a mostrar la hora, pero no está nada mal. Y bien, si pasemos directamente al cajón de aplicaciones encontramos muchísimas funciones, es lo que lo vuelve interesante este Redmi Watch 3. Para empezar tendremos entrenamiento donde vamos a poder monitorear hasta 121 modos deportivos, lo cual es una locura. Tendremos medición de las calorías, tiempo recorrido, ritmo cardíaco, entre otros datos más. También vamos a poder controlar directamente la música y otra de las novedades es que cuenta con GPS, por lo que podrás mapear todas sus rutas. Si sales en bicicleta, correr queda perfecto. Es algo que se agradece muchísimo en un smartwatch. Bueno, tenemos actividad, estadísticas, directamente la función de correr, ritmo cardíaco las 24 horas, es bastante funcional. Tenemos aquí también unas gráficas que te muestran cómo es el resultado ideal. Tenemos también SPO2, bastante importante e indispensable ya en cualquier smartwatch. Tenemos medición del sueño, bien importante aprender y saber dormir bien. Y qué mejor que con un smartwatch que te puedas ayudar. Tenemos también el registro del estrés, ejercicios de respiración, esos me encantan. Y tenemos añadido Alexa, ¿sí? Vas a poder tener directamente Alexa en tu smartwatch. La verdad es que está increíble tener un asistente de voz, preguntarle clima, añadir recordatorios y demás. Está bastante padre. Tenemos por aquí también tiempo, eventos, contactos favoritos, llamadas, como ya lo mencioné. Vamos a poder responder llamadas directamente o realizar llamadas. Tenemos música que únicamente va a funcionar como reproductor. Tenemos la cámara, muy importante. Vas a poder controlar directamente la cámara de tu teléfono con tu smartwatch. Si en algún momento estás solo y requieres algún retrato, pues te lo vas a hacer sin ningún problema. Tenemos alarma, cronómetro, temporizador, brújula, encontrar mi teléfono, linterna y ajustes. Como puedes ver, tenemos un repertorio de aplicaciones y funciones muy completas que por el precio y el segmento de la smartwatch no está nada mal. Me ha encantado tanto en temas de personalización, productividad, deporte, salud. También todas estas mediciones que tiene estarán más que bien. Así que de verdad será un smartwatch que sin duda alguna te lo recomiendo si quieres algo equilibrado y con todas esas funciones que necesitas hoy en día. Hablemos ahora de la autonomía. Otro apartado muy importante en una smartwatch. En este caso tendremos 289 mil amperios, lo cual se traduce en unos 12 días aproximadamente, dependiendo del uso que le des. Pero eso sí, yo que soy un usuario súper exigente, que todo el día está monitoreando, está checando también diferentes mediciones del ejercicio y salud, me pudo dar una semana completita sin ningún problema. Lo cual hoy en día es bastante. Así que no está nada mal. Me parece que también es otro de sus mejores apartados, la batería. Así que bastante bien Xiaomi en este apartado. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $1,500 pesos mexicanos aproximadamente. Obvio puede variar el precio de donde lo compres, pero eso es su precio aproximado y no está nada mal. De verdad, por todas las características que tiene, funciones, mediciones, la pantalla y el diseño, es una de las mejores opciones y no vas a encontrar nada parecido por este rango de precio. Así que aquí abajo en la descripción te dejo el enlace directo para que lo puedas ir a checar y ver si te conviene, si te convence. La verdad es que está increíble. Si en duda alguna lo recomiendo bastante. También si es tu primer smartwatch, creo que esta va a ser la mejor elección. Así que de verdad va a venir muy completo. El GPS lo monitorea bastante bien. Tendremos un montón de carátulas disponibles. En cuestión de personalización no se queda para nada atrás. Y también hablando del ejercicio, lo he estado ocupando prácticamente diario en el gimnasio y me cumple. La verdad es que el tema de la aplicación también viene muy completa. Estará disponible tanto para Android y iOS y viene con un montón de funciones, mediciones gráficas para que puedas estar constantemente monitoreando tu ejercicio y tu salud. Así que bastante bien. Lo recomiendo. Y pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios tú que opinas. Si lo comprarías, ya lo tienes, cuéntame tu experiencia, todo, todo. Déjamelo por aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.